¿Qué es el reflujo gastroesofágico? El reflujo gastroesofágico es el retorno de los contenidos del estómago al esófago. Esto es algo que se da de forma fisiológica, es decir, de forma regular en todas las personas, pero que eventualmente puede dar lugar a una enfermedad por un aumento de ese reflujo gastroesofágico. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? El reflujo gastroesofágico puede dar molestias al momento de dormir por todo el ardor y toda la irritación que produce en el esófago. ¿Qué es el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? El diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico es de inicio clínico, es decir, sospechamos. Si nosotros tenemos alguna de estas molestias que comentamos, de forma repetida en un lapso de tiempo, hay que pensar, hay que sospechar que una de las causas puede ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El diagnóstico definitivo se tiene que hacer en varios estudios. De inicio se puede hacer una serie de esófago gastrododenal, que es un estudio donde tomamos un líquido y se hacen radiografías para ver si este líquido que tomamos regresa del estómago hacia el tórax, es decir, hacia el esófago. Posteriormente se tiene que realizar una endoscopía. Una endoscopía es el estudio de elección para ver los daños que este reflujo puede causar en el esófago. Es una cámara de video que entra por la boca y ve por dentro lo que es el esófago, el estómago, y ve datos directos del daño que el ácido puede ocasionar en el esófago. Y finalmente hay otros estudios para confirmar cómo la piachimetría o la manometría, que son más que nada, más que para diagnosticar, para caracterizar bien este reflujo, El tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ser médico, endoscópico o quirúrgico. Se dice que es médico porque hay medicamentos que disminuyen la producción de ácido en el estómago y por lo tanto disminuyen el mal que puede hacer este ácido en el esófago. Todas las personas de inicio son candidatas a este tratamiento médico. El tratamiento endoscópico consiste en hacer diversos procedimientos sobre el esófago a fin de disminuir el daño que puede causar este ácido. Hay unos que están todavía en etapa de valoración clínica, es decir, no son aceptados de forma total. Y finalmente el tratamiento quirúrgico. El tratamiento es con cirugía, que consiste en realizar una funduplicatura. Esto es realizar un cierto montaje del estómago sobre el esófago a fin de disminuir la cantidad de ácido que pueda subir hacia el esófago. Esta cirugía no se ofrece a todas las personas, sino a ciertos pacientes que pueden ser buenos candidatos para someterse a este procedimiento. Los candidatos a una cirugía de reflujo gastroesofágico son aquellas personas adultos jóvenes que tengan manifestaciones clínicas clásicas del reflujo, es decir, que tengan ardor en la boca del estómago, que se regrese el ácido al esófago, que tengan molestias de forma frecuente, que a su vez presenten una mejoría adecuada con los medicamentos antirreflujo, o aquellas personas que presenten síntomas atípicos, todo lo que es respiratorio, lo que comentamos, el asma, las molestias en las adelantas, etc., que se identifique que tienen un reflujo ácido. Este tipo de candidatos se dice que son pacientes que después de una cirugía van a mejorar de forma muy importante su calidad de vida, es decir, la cirugía va a permitirles retornar a una vida normal y no con las molestias que puede ocasionar el reflujo en sus vidas diarias. El reflujo gastroesofágico, más que prevenir, se puede disminuir la incidencia que éste tiene en las personas, es decir, una persona que realiza una dieta de forma adecuada, limitando un poquito lo que es el consumo de alimentos irritantes, como el picante, el café, el refresco, el alcohol, todas las bebidas que tienen gas, algunas harinas, pueden disminuir de forma importante la cantidad de ácido que sube del estómago al esófano. ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación Medicable, busca al médico más cercano de la especialidad que necesitas y listo. Medicable App, un mundo de posibilidades para tu salud. Disponible en Google Play y App Store.